Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a los apuntes del gran premio de Francia de Le Castellet del Paul Ricard, el circuito Paul Ricard. Una pena, eh, una pena que parece que este circuito va a desaparecer del calendario del año que viene. Tengo a toda la familia llorando, esto es absolutamente inhumano. Eh, no lo celebremos todavía, por ahora son solo rumores, creo que lo ha confirmado la tele brasileña, pero me gustaría ver que lo confirmara alguien más. Pero parece que no va a seguir el Paul Ricard en el calendario del año que viene, pero sí permanecerá en nuestros corazones. Tampoco. Bueno, buena carrera en general en este circuito, en el Paul Ricard, buena carrera, buen gran premio de Francia, sinceramente. Esto es lo que siempre digo y que hemos comentado alguna vez en directo y en varios vídeos. No necesariamente porque un circuito sea malo da malas carreras o porque un circuito sea bueno da buenas carreras, ¿no? Y este es un ejemplo del circuito sin ser la gran cosa, aunque siempre diré que el trazado del Paul Ricard está bastante bien y su mayor problema es la estética pura y dura. El aspecto visual del circuito es lo más desagradable del calendario. En realidad el trazado como tal está bastante bien. El último sector del Paul Ricard es hasta bonito, pero es tan desagradable ver las líneas azules y rojas que molesta un poco. Pero bueno, he hablado sobre esto como 1500 veces esta semana y no quiero hablarlo más. Vamos a hablar de la carrera. Para mí es una buena carrera, ¿eh? Entra en el top mejores carreras de la temporada si ampliamos el top un poquito, ¿vale? Si hacemos un top 5 de mejores carreras de la temporada, pues igual entra ahí y se pega un poquito. No, no es Silverstone, ¿vale? Desde luego, pero no es de las peores que hemos visto este año. Así que, aunque no hubo emoción por la victoria como tal, y ahora hablamos de ello, sí que creo que fue una carrera interesante. Sobre todo duelos como el de Russell y Checo Pérez por esa última posición del podio, incluso los Aston Martin entre ellos. Hubo varias cositas, especialmente lo de Russell y Checo, ¿no? Que para mí le dieron mucha chicha a la carrera. Bueno, y la remontada de Carlos Sainz también, ¿no? O sea que para mí la carrerita un 7,5 o un 8 se lo lleva sin pestañear, vaya. Un 7,5 o 8 lo tiene garantizado. Y si además hubiera corrido un circuito que no dirás que verlo, más. ¿Vale? Es que de verdad que rabia me da. Si es que el traslado está bien de Francia, con cambiar las escapatorias tienes un circuito de un 3 a un 7. Pero bueno, a ver qué pasa, si año que viene sigue o no. Vamos a hablar, vamos a hacer un poquito los apuntes de este gran premio. Bueno, hay algo que no podemos evitar, hay algo que no podemos evitar hablar. Y es algo que yo desde que empecé a crear contenido en YouTube, en Formula Fons. Yo no sé cuántos años llevo diciendo que no sé qué pasa con Ferrari. En el sentido de cuando no fallan ellos, porque yo creo que aquí en esta carrera no ha fallado Ferrari. Como tal, la estructura Ferrari. Creo que podría haber hecho varias cosas mejor y lo vamos a mencionar, ¿vale? No es una carrera perfecta de Ferrari como conjunto de equipo. Pero sí que creo que no son tan responsables como en otras carreras. Lo que sí que pasa con Ferrari es que parece que siempre tiene que fallar algo. Si no fallan ellos, como equipo. Si no falla la máquina, si no falla tal, fallan los pilotos. Entonces, es complicado así ganar un campeonato. Al final no es casualidad que no ganen un campeonato desde 2007 y como lo ganaron, ¿vale? Recordemos la descalificación de McLaren en ese campeonato a nivel de puntos en constructores. Pero, aunque evidentemente no es que hayan tenido el mejor coche de largo en ninguno de estos años, desde 2007 hasta hoy. Quizá este sea el año que mejor coche tienen respecto al resto de Raquel Año. Es cierto que siempre parece que tiene que fallar algo en Ferrari. Nunca le sale todo perfecto bien, muy, muy poquitas veces. Y sin embargo, Red Bull, Verstappen, aunque ha tenido fallos a principio de año y tal. Y, bueno, fallos del coche especialmente. Siempre está ahí. Entonces, en esta carrera en Ferrari, ¿qué ha funcionado bien? El coche ha funcionado... Las estrategias, ahora hablamos, creo que no son un gran error en el caso de Carlos Sainz. Luego hablamos de esto. Falla el Ecclerc. Falla el Ecclerc, ¿vale? Y parece que es oficial que falla el Ecclerc. Hubo un poquito de especulación en el momento del accidente. Porque el Ecclerc por radio se quejaba del acelerador. Que se le había quedado atascado el acelerador. Pero luego, dándole más vueltas, tiene más sentido pensar que en el momento que se le atasca el acelerador es cuando él intenta dar marcha atrás y salir de ese accidente que no era muy fuerte. Y no antes del propio accidente. Entonces, el propio Ecclerc reconoce que es fallo suyo. Ferrari dice que es fallo de Ecclerc. Que le apoya, por supuesto, pero que es fallo de Ecclerc. Ecclerc, que es probablemente uno de los pilotos... Yo creo que es de los pilotos que más he visto hacerse autocrítica en esta competición nunca. Y hablando de un piloto top como es Charles Ecclerc, eso es rarísimo de ver. O sea, Ecclerc es un tío que no ha echado mierda a su equipo yo creo que nunca. Y mira que ha tenido razón el Ecclerc para salir un día por radio y decir, mira, esta panda... Pero no lo ha hecho. No lo ha hecho. Y Ecclerc, que es uno de los pocos pilotos de la parrilla, diría que de los pocos pilotos de la historia de la Fórmula 1. Que no se corta ni un poquito a la hora de criticar a sí mismos. Es más, creo que se critica demasiado. Y creo que, siendo tan autocrítico, no sé si puedes llegar a ser campeón del mundo. Porque al final, la personalidad del campeón del mundo normalmente es un poquito buscar fantasmas donde no los hay. Pensar que has tenido mala suerte o que tú eres el mejor y tal. Y sin embargo le cae que es un tío que dice, con estos fallos no gano un mundial, no me lo merezco. O sea, mola por una parte, pero por otra parte, si es campeón del mundo va a ser de las personalidades más raras sin ganar un campeón del mundo. Tiene todas las posibilidades del mundo, eh. Por cierto, Charles Ecclerc de ganar un mundial. No, este se está complicando. Matemáticamente sigue pudiéndolo ganar. Pero, pero bueno, es curioso. Es curiosa la personalidad hecha, Charles Ecclerc, que es cuanto menos, cuanto menos curiosa. Entonces, fallo suyo, ¿vale? Fallo de pilotaje. Se le va en la curva 11 el coche. La 11, ¿verdad? Siñas. Se le va en la 11 y pierde control del coche. Se va contra el muro. Probablemente es la única curva del post-ricard donde si fallas, eh, puedes tocar el muro. ¿Vale? Porque en el resto, lo más normal es que recuperes el coche antes. De estos cero neumáticos, sí, pero que recuperes el coche antes. Y seguramente si Ecclerc pudiera haber sacado el coche ahí del muro, eh, a lo mejor no acaba en podio. Pero si te hace un top 5 fácil. Y es una pena porque Ferrari necesitaba en este circuito que pareciera mejor y parecía tener la degradación dominada de Red Bull. Verstappen ya había parado antes que Ecclerc porque no le estaban aguantando el neumático medio. Igual que no le estaba aguantando a Pérez por detrás. Parecía que otra vez iba a pasar en cierta manera lo de Austria, ¿no? Que coches más o menos similares en ritmo, pero que Ferrari conservaba mejor el neumático. Y sin embargo, pues este fallo de Ecclerc hizo que no pudiéramos, eh, bueno, ver un poquito más apretado el mundial, ¿no? Que Ecclerc le hubiera podido recortar algo a Verstappen y que el campeonato tuviera un poquito más de emoción. A día de hoy, sí, está matemáticamente posible para Ecclerc. No es imposible que Ecclerc gane este mundial, ¿vale? Eh, pero está muy difícil. Está a 63 puntos. O sea, puede pasar. Evidentemente no está el mundial sentenciado y menos viendo cómo de vez en cuando a alguno de los dos equipos le falla su coche dos carreras y así y ya está. Pero, eh, Ferrari da la sensación de que no... De que cuesta mucho que filme un fin de semana, un fin de semana. Ya no te digo perfecto, digo bueno, ¿no? Así que una pena, una pena por el campeonato especialmente, eh. Verstappen se merece la victoria, por supuesto, y está haciendo un temporadón. Y tiene pinta de que puede ganar el campeonato de manera relativamente fácil. Pero, eh, como yo lo que quiero es divertirme, pues me gustaría que al menos Ecclerc llegara vivo a la pelea en las últimas carreras, ¿no? Pero, en fin, esto es Fórmula 1 y al final no olvidemos que Ecclerc también tiene menos años de experiencia en Fórmula 1 que Verstappen y que Sainz y que a veces estos fallos, pues, bueno, pueden ser determinantes. Yo me recordo un poco a Hockenheim 2018 con Sebastian Vettel. ¿Os acordáis? Aquella carrera en la que empezó a llover un poco y Vettel se fue recto contra el muro y perdiendo la victoria. Es verdad que era otro escenario porque en ese momento creo que Vettel todavía, recuerdo, vale, un poquito a medias, que creo que todavía era líder del Mundial, iba a ganar la carrera, iba a meter distancia y al final Hamilton terminó por delante. Pero me recordó un poquito esa maniobra, ¿no? Porque al final es fallo propio de piloto. Un poco absurdo si me preguntas a mí porque aquí Ecclerc iba solo. Bueno, tenía que marcar un poquito más de vuelta para hacerle el overcut a Verstappen. Pero, bueno, el overcut, perdón, o sea, defenderse el undercut que le había tirado Verstappen. Pero, bueno, pues son cosas que pasan en la Fórmula 1, ¿vale? No es la primera vez ni será la última que un piloto liderando una carrera se come un muro. Vale, ya está, esto pasa en la Fórmula 1 y le pasa a los mejores, ¿eh? Así que yo creo que Ecclerc, insisto, está vivo para el Mundial todavía. No voy a sentenciar este Mundial para Max Verstappen. Pero sí que es una pena ver que cuando Max, o sea, cuando Leclerc, que tiene un problema en el coche y Sainz, o tiene un problema en general, y Sainz también, en este caso el problema de Sainz era salir último, ¿vale? Que obviamente no tenía posibilidades reales de victoria. Max Verstappen no compite contra nadie, ¿vale? A mí esto me pone triste. Y lo digo de verdad, lo digo en serio y no quiero enfadar a nadie con esto que voy a decir ahora, pero a mí me pone muy triste ver este Checo Pérez de las últimas carreras. Yo me había ilusionado un poco con Checo Pérez. Igual no debía hacerlo, igual no debía hacerlo, es posible. Igual... no debí hacerme ilusiones, pero el Checo Pérez de Monaco a mí me ilusionó. A mí me ilusionó el Checo Pérez de Monaco. Yo pensaba que podíamos tener un Mundial A4, en cierta manera. Y si no teníamos un Mundial A4, porque finalmente los cuatro pilotos no llegaban vivos a final de campeonato, sí que al menos cada victoria pudiéramos contar con cuatro pilotos para llevársela. Para llevársela. Y no solo con dos, ¿vale? Checo Pérez, desde que el coche ha empezado a evolucionar y parece que esas evoluciones se están adaptando más a Verstappen que a él, porque lo normal es que un equipo de Fórmula 1 adapte sus evoluciones al estilo de conducción del piloto más rápido del equipo, ¿vale? Esto ha sido así toda la vida en la Fórmula 1. Checo Pérez está cayendo y está volviendo a niveles de 2021. Y a mí eso no me gusta, porque el Checo Pérez de 2021, ya lo dije muchas veces, a mí me decepcionó. Un poco. Carreras muy buenas de vez en cuando, todo lo que tú quieras, pero el Checo Pérez de 2021 no es lo que yo espero de Checo Pérez. Yo a Checo Pérez le pido más, porque sé que da más. El Checo Pérez que vemos en esta carrera es... Es... Es un... No. No. No lo hizo bien. O sea, esto era un doblete de Red Bull evidente. Viendo desde dónde salía Sainz, los problemas que tuvo Sainz, luego con la parada y el stop... El stop a uno, perdón, el... Eh... Los cinco segundos de sanción y tal. Esta carrera era de doblete de Red Bull. Pero de doblete impepinable, además. O sea, sin Leclerc, con Leclerc fuera de juego, esta carrera es doblete impepinable de Red Bull. Y no solamente Hamilton le adelanta la salida y Checo Pérez es incapaz de adelantarle, sino que además Russell te empieza a perseguir, te empieza a perseguir, te adelanta bajo el Virtual Safety Car. Un poquito por despierte tuyo, que ojo, el protocolo del Virtual Safety Car. Súper mal hecho. Otra más de la fía, ¿vale? Pero te adelanta Russell estando un poquito más listo que tú y pierdes el podio contra él. Lo peleas, por supuesto, e intentas llegar y es hasta bonito el duelo que tienen Checo Pérez y Russell. Pero Mercedes ahora mismo no es rival para Red Bull. Y que se te cuele no solo uno, sino los dos Mercedes en el podio y no pueda salir de aquí Red Bull con el doblete hecho, no habla bien, no habla bien de la carrera de Checo Pérez. Es un cuarto puesto, pero es un cuarto puesto que sabe a quedarse sin puntos, ¿vale? No, evidentemente, y en el campeonato bien y se mantiene ahí tercero, pero no es un buen resultado. No es un buen resultado para Red Bull. Yo imagino que habrán tenido, o sea, habrá conversaciones. No, no, no es que no vaya a seguir Checo Pérez, ¿eh? Checo Pérez está renovado para 2023 y estoy seguro que va a seguir en 2023, ¿vale? No estoy especulando nada y no hablo del futuro de Checo Pérez. Y hemos visto a Checo Pérez que si un piloto es capaz de estar en una carrera de mar y luego la siguiente viene es él. Pero no es el resultado que estoy seguro esperaban en Red Bull. Estoy seguro que esto no es lo que querían. Yo puedo entender que Hamilton se te cuele porque al final Hamilton estamos hablando de una de las mayores leyendas de este deporte y todo lo que tú quieras, pero es que con el coche que tienes tienes que quedar por delante de Hamilton y sobre todo de Russell. No se te pueden colar los dos Mercedes, que por cierto los dos Mercedes es acojonante, ¿vale? Como siempre digo, esto es acojonante lo de esta gente. Me hace mucha gracia esa frase que se suele leer y que no es mentira, ¿no? De, bueno, no es tan raro que Mercedes suba al podio cuando fallan el resto porque tienen claramente el tercer mejor coche. Ya, ya, si la movida es que cuando fallan el resto, nunca fallan ellos. La movida de Mercedes es que no falla nunca. Lo normal, o sea, lo normal, lo normal es que fallas de vez en cuando. Pero Mercedes no falla prácticamente nunca. Entonces, siempre que falla un Ferrari, siempre que un Red Bull están parados, siempre que tal, están justo detrás en esta carrera. Pérez estaba un poquito en parado, ¿vale? Un poquito en parado, un poquito fuera de ritmo. Sainz salía desde atrás y Leclerc se choca solo. ¿Dónde acaban los Mercedes? Detrás del siguiente que estaba bien, de Verstappen. Segundo y tercero. Es acojonante. No, fallan nunca. Y eso es increíble y tiene muchísimo mérito. O sea, esto tiene un mérito que no te lo acabas. El estar siempre detrás de los que tienen mejor coche que tú, es una cosa que no tiene sentido. Y la cantidad de puntos que está sacando este año Mercedes con un coche que está más cerca en rendimiento del Alpine que del Red Bull, no tiene ningún sentido, ¿vale? Ningún sentido. Con un coche que es una tortuga en rectas, con la recta de Mistral, que da igual, da igual. Da absolutamente igual. Es increíble. Yo, de verdad, lo de Mercedes este año es una temporada. No van a ganar el campeonato, ¿vale? Evidentemente. Y Hamilton, bueno. Russell está ahí en puntos matemáticamente. Puede ganar, por supuesto. Y hasta Hamilton, ¿no? Pero no va a pasar, ¿no? Evidentemente. Pero no tiene sentido. La cantidad de puntos que está sacando. Como siempre digo, Mercedes es el mejor equipo de largo. Y ojalá, ojalá tarden en solucionar. El problema del Port Poison, porque ahora mismo lo que están haciendo es correr con un coche más alto. Pierden mucha velocidad en recta, pero reducen Port Poison, ¿vale? Ojalá para 2023 no les den lo que están pidiendo. Eso en materia de seguridad, intentar reducir el Port Poison elevando todos los coches de total. Ojalá no se lo den, porque a Mercedes no va a haber quien los pille el año que viene, ¿vale? Porque el coche que tienen, le quitas ese detalle, que es grande, pero le quitas ese detalle y tienen coche para hacerte la de 2014 otra vez. Así que, es acojonante. Es que además Hamilton y Russell son buenísimos. Esta es la típica carrera. O sea, esta es la razón por la que Russell está en Mercedes, ¿vale? Botas no te hace esto. El Botas del año pasado no te hace esto. No te queda de tercero detrás de Hamilton. Y te adelanta Pérez como te lo adelanta el piloto británico aquí. No, no, ni de broma. Entonces, ahora mismo Mercedes tiene dos pilotazos. Para mí la pareja más fuerte del campeonato. Hamilton y Russell, me parece la pareja más fuerte del campeonato. Si Sainz sigue en este ritmo, vuelvo a pensar en Sainz-Leclerc como la pareja más fuerte, ¿vale? Pero ahora mismo Hamilton y Russell. Me parece la pareja más fuerte del campeonato de largo, vaya. Y luego tiene un muy buen equipo. Estrategia siempre bien. Es verdad que a veces las paradas no las clavan mucho. En paradas últimamente están un poquito más lentos, pero da igual, da igual. Mercedes es un equipo grande con un coche mediano ahora mismo. Pero eso les está valiendo para ser terceros en constructores. Y estar ya bastante cerca de Ferrari en constructores. Ojito con la broma, porque igual en Maranelo se llevan una sorpresa. Sería de cárcel, ¿eh? No creo que vaya a pasar. Pero igual se llevan una sorpresa con Mercedes. Y luego Carlos Sainz. Vamos a hablar un poquito. Hoy estamos empezando desde arriba, ¿eh? En lugar de desde atrás. Bueno, pues empezamos de arriba. Pues se varía un poquito, ¿no? ¿Qué es este contenido? ¿Qué es Fórmula Fons? Si no es variedad y contenido fresquito y diferente. Carlos Sainz, piloto del día, ¿vale? Para la Fórmula 1 y para mí también. Creo que tiene mucho mérito remontar 14 posiciones, aunque sea con un motor de pata negra y tal. Creo que tiene mérito la carrera de Carlos Sainz. Muy buenos adelantamientos, con muchísima seguridad. Me recordó un poquito aquel Carlos Sainz de Brasil 2019, que es una de las mejores carreras que le recuerdo, si no a la mejor. Y ese duelo con Checo Pérez, con los neumáticos medios adelantándole y tal. Muy bonito. Mientras Ferrari le decía, oye, ¿y si paras? Y Carlos decía, ¿y si me dejáis en paz? Que estoy adelantando. Pero, eh... Yo voy a hablar... O sea, la carrera de Carlos Sainz bien, ¿vale? Bien. Cometí un error. Cometí un error, ¿vale? Que a la vez también lo cometió Ferrari. Quiero decir, la parada de Carlos Sainz. Vamos a hablar de la parada de Carlos Sainz y de la estrategia y por qué. Quizás yo estoy solo contra internet, me he dado cuenta en esto, ¿vale? Pero yo voy a explicar mi opinión, cómo veo lo que pasó. Y luego vosotros en comentarios me decís la vuestra, ¿vale? La primera parada de Carlos Sainz es mala. Objetivamente hablando, es mala, es lenta. Creo que iba por encima de los 4.3 segundos o algo así. Y, eh... Al salir, ¿vale? Al salir el coche, Carlos no ve el semáforo de que todavía no podía salir porque estaba entrando al exalvo. Creo que era el Williams que iba a entrar. Y no lo ve. Sale Alex Albon. Tiene que meter tremendo frenazo para no comérselo. Eh... Un safe release de manual. Vale. Un safe release de reglamento escrito. Esto es literalmente un safe release, ¿vale? Eh... Un safe release que son 5 segundos, ¿vale? Que muchas veces se producen por culpa del equipo que no está pendiente. Pero esta vez viendo las repeticiones, porque en directo parecía más fallo de Ferrari que otra cosa. Es fallo de Sainz. Ya está. No ve el semáforo o sale nervioso porque se ha quedado atascado y tal. Y yo entiendo el nervio en ese momento. Y se queda y, bueno, pues al cabo de un rato le salen los 5 segundos. Carlos Sainz con el motor nuevo, por supuesto. Yo creo que aquí un poquito tiene que ver. Eh... Tenía un ritmo endiablado. O sea, Carlos Sainz si no sale último en esta carrera y sale segundo. Pelea la victoria, pero sobradísimo con Verstappen. Y yo creo que la gana. Porque lo que corría este Ferrari no era normal. Eh... Sale, empieza a pelear, empieza a remontar, tal, tal, tal. Y cuando llega Chocopel lo adelanta. Y aquí hay un problema, ¿vale? Aquí hay un problema. Carlos Sainz había salido con duros en la carrera. El safety car sale. El safety car de Leclerc sale alrededor de la vuelta 19-20, puede ser. No recuerdo bien, ¿vale? Eh... Perdona, porque no me acuerdo exactamente en qué vuelta es la de Leclerc. Pero sale demasiado pronto para llevar duros y demasiado bien para llevar medios. En el fondo era el momento ideal para los que llevan medios para parar. Para el que llevaba duros, no tanto, ¿no? Porque al final podía haberlos exprimido un poquito más. Pero es mejor parar y aprovechar la ventaja de un safety car. Sobre todo, porque el resto lo van a hacer. Que esperar a seguir teniendo más rendimiento con el neumático duro, ¿no? Para y pone medios. En este momento, claro, el resto llevan duros. Así que él con medios iba a tener que parar otra vez. Si o sí, era casi inviable llegar... Inviable, perdón. Llegar a final de la carrera con su neumático medio. Mientras los demás tenían duros, ¿vale? De hecho, los pilotos que llegan con una parada con duros sufren bastante. Sufren bastante y se ven las últimas vueltas. Aquí Carlos Sainz no es que salga con medios y diga Voy a intentar conservarlo muchísimo y llevarlos con mucho cuidado a ver si... No. Carlos Sainz va a saco, a adelantar. Y alargando frenadas y tal. Y, en fin, castigando el neumático como es lo normal. Y el duelo con Checo Pérez lo demuestra. Entonces, aquí Ferreira y tenía dos escenarios. Carlos Sainz tenía una sanción de 5 segundos que cumplía, ¿vale? Ya fuera final de carrera o ya fuera en una parada en boxes. Cuando se coloca tercero virtualmente en el podio, con neumático medio. Insisto, que ahora hay más vueltas que el resto de pilotos con neumático duro. Había dos posibilidades. Una. Seguir en pista. Intentar meterle 5 segundos a Russell y a Pérez que vienen por detrás. Con un neumático medio y ellos con duro. Con un neumático medio que a priori tienes que conservar. O parar. Poner medios. Y quedarte con esa quinta posición que es lo más viable que ibas a conseguir. Rascar el punto de la vuelta rápida. Que esto es importante porque nadie más tenía pinta de que fuera a parar. Y quedar quinto sin riesgo de tener un pinchazo. Porque para mí esta es la clave. Creo que no le merecía la pena a Ferrari el riesgo de dejar a Carlos Sainz en pista. Con ese neumático medio. Mientras los demás iban con duros. Jugándote no solo el clip del neumático. No solo que el neumático se caiga. Y al final que des quinto porque Alonso estaba a 23 segundos y no te iba a pillar. No es eso. La movida es que se lo hubiera pinchado. Imaginad si pincha el neumático de Carlos Sainz. El ridículo de Ferrari es espantoso. Yo creo que Ferrari es muy conservadora en esta decisión. Pero creo que no se equivoca. Creo que no es justo decir que esto es un error de Ferrari. Creo que no es justo. Porque lo más realista que hubiera pasado en carrera. Es que si te aguantan los neumáticos. No te diera para meterle 5 segundos a Rassi Laperez. Y además quedarás quinto. Y sin el punto de la vuelta rápida. Entonces jugarte el pinchazo quedándote en pista. Con neumático medio insisto. Y no con duro como llevaban el resto. Me parecía un error. Y creo que lo inteligente era pararle y asegurar ese quinto puesto. Con puntito de vuelta rápida además. Ojo. ¿Era la estrategia ideal la óptima? No. La estrategia óptima era con esto en mente. Haber parado a Carlos Sainz 7-8 vueltas antes. Y no dejarle que se meta en peleas con Checo. Pérez. Porque a lo mejor si le paré 7-8 vueltas antes. Con ese ritmo del neumático medio que luego tenía. Igual sí podría haber llegado a posiciones de podio. Y a meterse en esa lucha con Raseligón y con Pérez. ¿Vale? Ojo. No era la estrategia óptima. Pero dentro de que ya lo habían hecho mal. Dejando a Carlos pelear. Intentando plantearse el ir a una. Con neumático medio. Que para mí era una locura. Una vez estaba en ese escenario. De tercero virtual. No me parece una mala decisión. De Ferrari. No era la óptima. Estoy de acuerdo. Lo óptimo era haber parado antes. Haber parado unas cuantas vueltas antes. Pero en ese momento. Dejar a Carlos Sainz. En pista. Con neumático medio. Con las mismas vueltas que el resto con duros. Y. Aparte del clínico neumático. Que se te pudiera pinchar. Cuando lo mejor que podías pillar. Era un quinto puesto. Me parecía una locura. Vaya. No tenía ningún sentido. Ningún sentido hacerlo. Y con una pista. Tan caliente como estaba. Que por cierto. Al final la mayoría fueron a uno. Y daba igual que la pista estuviera a 60 grados. Pero. Yo creo que la estrategia de Carlos Sainz. O sea. La estrategia de Ferrari. Es muy conservadora. Va un poco tarde. Estoy de acuerdo. Pero no es un drama. No es un drama. No es un desastre. Parar a Carlos Sainz. Cuando lo paran. Porque. Si no. Probablemente. Hubieran perdido el quinto puesto. Por un pinchazo. O si no. En el mejor de los casos. Se queda quinto sin vueltas rápidas. De esta manera. Pues se lleva un puntito de vueltas rápidas. Que algo es. Algo es. No es mucho. No es mucho. Pero algo es. No sé. A mí no. Yo a Ferrari. Ya sabéis que me cuesta esto. Me cuesta esto criticarlos. Yo critico a Ferrari muchísimo. Porque muchas veces se lo ganan. Pero en esta maniobra en concreto. Yo creo que. Ferrari pensaron. Mira. No podemos perder más puntos hoy. Vamos a asegurar. Ese quinto puesto de Carlos. Y si se lleva el punto de la vuelta rápida. Todavía mejor. Y siguiendo con los pilotos españoles. Fernando Alonso. ¿Carrera normal de Fernando Alonso? Pues carrera en el top 6. Si es que es así. Es que. O en el top 7. Es que Fernando. El Alpine. Cuando funciona bien. Y no se rompe. Está para estar aquí. Está para estar aquí. El mejor del resto. Porque yo creo que ya Mercedes. Lo consideramos más top 3. Quizá que mejor del resto. No. Pero. El mejor del resto. Fernando Alonso. Marcando el ritmo. Como a él le gusta hacer últimamente. Le ha pillado el truco. Sabe que el Alpine. Es un coche que degrada mucho. Que aunque es rápido. Degrada mucho. Y no fuerza. No fuerza ni un poquito. Fernando dice. ¿Para qué me voy a acercar? Al grupo de cabeza. Si no les voy a poder adelantar. Y voy a poner en riesgo los neumáticos. Me quedo aquí. Dejo que se vayan. Gestiono neumáticos. Y cuando se me acerquen. Acelero. Y es lo que hizo con los McLaren. Otra carrera más. ¿Vale? Se acercaba Norris. Y le dice el equipo. Oye que se te acercaba Norris. Y dice. Que se acerquen. Que quiero que destrocen los neumáticos. O sea. Corriendo. Con muchísima cabeza. Fernando Alonso tiene más calle que un semáforo. Es acojonante lo que hace la experiencia. ¿Vale? O sea. En el caso de Fernando Alonso. Es experiencia pura y dura. Es que se nota. El piloto con más vueltas en la historia. La categoría. Y se nota. Y se nota. Y tiene detalles de perro viejo. De. Pues de eso. De persona súper veterana. Y que sabe muy bien lo que hace. Muy buena carrera de Fernando Alonso. Salida de las que molan. De Fernando. Séptimo. Se pone quinto. Y. Mola. Mola. O sea. De esta carrera que dice. Joder. Fernando. Si es que. Si es que estás en. No sé si en tu prime. ¿No? Es muy complicado hablar del prime de Fernando Alonso. Pero que esta versión de Fernando Alonso es buenísima. Vaya. Que es. Que no. Que no es desde luego una versión que digas. Este chico se tiene que retirar. Es más que. Es más que evidente. Así que. Me alegro. Me alegra ver que Alpine completa un fin de semana. Sin ningún problema de febilidad. Ni en el coche de Fernando. Ni en el coche de Esteban Ocon. Y. Se pone en cuartos. En constructores. Porque luego Ocon acaba octavo. Así que. Bueno. Al final. A pesar de todos los puntos que ha perdido Fernando Alonso este año. Que son bastantes. Alpine demuestra que tiene un buen coche. Es que tiene un buen coche. Es que este año Alpine es el cuarto coche. Es el cuarto coche. Porque. Es verdad que en clasificación McLaren parecía más rápido. Pero. En Alpine dijeron. Tranquilos. Que es en carrera donde estamos nosotros un poquito mejor. Y aquí lo demostró. Fernando Alonso. Por delante de un Lando Norris. Que se hundió un poquito en carrera. Comparado con clasificación. Y. Y bueno. Va a estar la pelea ahí. Entre Alpine y McLaren. Evidentemente. Ese cuarto puesto va a ser un duelo entre ellos. Porque Alfa Romeo ya ha caído por completo de esta pelea. Alfa Tauri no es lo suficientemente regular. Aston Martin. Si no se matan entre ellos ya es suficiente. Y. Y bueno. Haas. Tiene carreras sueltas. Pero no va a estar. No va a estar ahí. Así que. Ese cuarto puesto. Evidentemente. Va a ser entre Alpine y McLaren. Casi. Casi seguro. ¿No? La pelea entre ambos equipos. Y si empieza a funcionar un poquito la fiabilidad en el coche francés. Para mí no tiene nada que hacer McLaren. Sobre todo porque. Fernando. Está a muy buen nivel. Y aunque Norris está también a un grandísimo nivel. ¿Vale? Y Norris lleva años siendo un piloto más que solvente. Daniel Ricciardo. Si no habré hecho una mala carrera. Pues noveno. Noveno. Y no puede con. Con o con. Y bueno. Es buena carrera. Para lo que ya hemos visto de Ricciardo McLaren. Es buena carrera. Pero como siempre digo. Cuando eres Daniel Ricciardo. Lo que se espera de ti. Es que estés. Pues peleando con Alonso. Ay no. En esta carrera en concreto. No que. No que sea Norris el que esté detrás. Y que tú no. Tal noveno. Pero bueno. Eh. Ojo. Después de. La temporada que lleva Ricciardo. Esto es. Resultadazo. Resultadazo de. De Daniel. Eh. Noveno. Pues es lo que hay. Eh. Ya está. Es lo que hay. Yo que sé. A ver cuánto dura. Ricciardo McLaren. 2023 se lo va a fumar. Yo creo que sí. Pero 2024. Dudo yo. Que a McLaren le apetezca mantener este. Este Daniel. Este Daniel Ricciardo. Porque para un piloto. Para un piloto secundario. En este momento. Que es como se ha quedado Ricciardo McLaren. No te gastas tanto dinero. Vale. Si. Si vas a tener un piloto con ritmo del piloto secundario. Pues vas a por. A por otro. A por otro de la parrilla. O. De la Indycar. Quién sabe. Eh. Aston Martin. Strolli Vettel. Me encanta. Una cosa que me gusta mucho. Una cosa que me gusta muchísimo. Muchísimo. Lo digo totalmente en serio esto. Me gusta muchísimo. Eh. Son. Los equipos. Que cuando sus dos pilotos se van a juntar en pista. No le dicen. Ay. No se pelea. No se pelea. No. Que le dicen. Mátense. Mátense. No se lo dice. Vale. Seguramente no se lo diga. Pero tampoco les dice lo contrario. Entonces. Cuando Strolli Vettel coinciden en pista. Normalmente aquello suena de fondo. Esto es Sparta. Y se lían a putíasos. No se llegaron a tocar en esta carrera. Y es raro. Porque normalmente Stroll le mete algún vieja a Sebastián Vettel. Pero empezaron a pelearse por la última zona de puntos. En una buena carrera de Lance Stroll. Vamos a decirlo todo. Vale. Vamos a ser sinceros. Muy buena carrera de Lance Stroll. Suele ser un tío que hace mejores carreras que. Que clasificaciones. Y un Vettel que. Aunque es evidente que algunas maniobras que le hace. Se las hace con cierto cuidado. Porque al final no deja de ser su compañero de equipo. Y de cierta manera por extensión su jefe. Vale. Pues que recordemos Lance Stroll de quien es hijo. Pero se pegó muchísimo. Y se tiraba por todos lados. En el tercer sector. Buscando todas las trazadas diferentes. Stroll cerrando. Para mí por cierto. Mira que Stroll hace cer. Hace cerradas y cerradas. Iba a decir las dos cosas. Sobre todo con su compañero de equipo. Porque es un tío que no entiende de compañeros de equipo. Pero sí que creo que la que se está hablando mucho. Que es ese ajusto de la última curva a Vettel. Yo no la veo especialmente grave. Creo que se cierra y frena antes. Para intentar tomar la curva más por el interior. Y que no es realmente un break test. Como cosas que he leído. Pero es cierto que. Aston Martin debería gestionar esto. ¿Vale? Porque les va a costar abandonos. Les va a costar abandonos. Y a ver. No está Aston Martin para tirar ningún punto a la basura. ¿Vale? O sea Aston Martin no hace este año como para decir. Bueno. Tiramos un puntito a la basura o dos. No. Están para sumar todos los puntos que pillen. Porque no están en el campeonato. Ni cerca de donde deberían estar. Así que. A mí me divierte mucho como aficionado. Que Stroll y Vettel se maten entre ellos si quieran. Se maten en el sentido deportivo. Que se maten literalmente. Por Dios. Se entendía. Pero. Si yo fuera accionista de Aston Martin. Diría. ¿Qué está pasando? Lawrence. Haz algo. Mike Crack. Haz algo. Mike Crack. O sea. No da. No he hablado. Todavía no he mencionado el nombre de Mike Crack. Desde que hago apuntes de temporada. Con el nombre tan divertido que tiene. Porque Mike Crack. Se sienta allí. Y. Y no. Y no. No dice una declaración graciosa. No hace como Helmut Marco. Que dice una animalada de vez en cuando. ¿Habéis visto lo de Helmut Marco? Por cierto. Hemos pasado el tema de Checo Pérez. No he hablado de Helmut Marco. Helmut Marco. Que es tontísimo. Que es tontísimo. Como lo más tonto que existe. ¿Vale? O sea. Un señor mayor. Que ya no hay nadie al volante. Le da igual todo. Ha dicho que. Checo. Se duerme en la resalida del Virtua Seti Car. Se habría tomado un tequila anoche. Y te lo suelta así. Suelta más tópicos. Eh. Helmut Marco. No se tomaría un tequila mientras tenía un sombrero. Y. Y cantaba. Ay. 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 No haría eso también. Helmut Marco. Eh. Igual estaba cantando. Claro. ¿Qué hacen los mexicanos? Cantar rancheras. Y. 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 ¿Qué hacen los mexicanos? Beber tequila por la noche. La madre que le parió. Lo soltó tan tranquilo. Imagino que lo diría en tono de broma. En tono jocoso. Solamente lo he leído escrito. No he escuchado la frase. ¿Vale? Pero aún así. Helmut Marco. De verdad. Pero ¿por qué Red Bull tiene a esta persona? No lo entiendo. Ay. Dice. No. Se bebería un tequila anoche. Y se queda tan tranquilo. Y encima. Después de lo de Checo Pérez y Mónaco. Está la cosa para hacer ese tipo de bromas con el pobre Checo Pérez. Que bastante mal lo pasó. O sea. Es que se acojo elante. Es acojo elante. De verdad. Lo ha dicho. O sea. No es ni broma lo que estoy diciendo. Dice. No. Que se tomaría un tequila anoche. Ay. Y se queda tan a gusto. Y Helmut Marco llega a su casa y dice. Y ahora a dormir. Es acojo elante. De verdad. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Que por mi parte. Igual. Lo mismo digo. Que yo quiero que Helmut Marco no se calle nunca. Porque me da mucha conversación. Y me hace mucha gracia. Pero. Madre mía. Qué personaje. Un tequila se bebió anoche. Dice el tío. Tequila. Cantaba ranchera. En fin. México. ¿No? Pues que haces en México. Y luego en México. Pues ya sabéis que Checo Pérez. Cuando vuelve a su país. Hay un tono sepia. ¿Sabes? Que cubre todo. Todo el país. En fin. Helmut Marco. Que no es la primera que suelta de estas. Que Helmut Marco. También dijo. ¿Cuándo fue? Aquella carrera de. En Arabia Saudí. Creo. ¿No? En Arabia Saudí. Cuando estaba la amenaza esta de. De ataque terrorista. Dijo. Bueno. Checo Pérez. Estarás muy nervioso. Porque él es de México. ¿No? O sea. Como si en México hubiera una alerta terrorista todos los días. ¿No? Si viene de México. ¿No? Pues allí. Allí habrá delincuencia. Cada dos pasos. ¿No? En fin. Es el cojolante. Lo dejé muy mal con ese cojolante. O sea. Es el señor mayor. Que le dé igual todo. Señor mayor. Que le dé igual todo. Y ya está. Y yo quiero llegar a ser un señor mayor de esos. Y seguir haciendo vídeos en internet. Y que sea esto la odisea. Es cuando va. Cuando va a petar el canal. Es cuando yo sea viejo. Y me dé igual todo. Eso va a ser. Va a ser increíble. Espero que estéis ahí todavía. Y. Y ya está. El resto de cosas de la carrera. Podemos hablar si queréis. Rollo. Porque esto va de hablar de las carreras y tal. Pero. Poco que decir de Gasly. Decepcionante. Para ser su gran premio local. Mejor francés. Esteban Ocon. Eh. Buena carrera. Esteban Ocon. Octava posición. Bien. O sea. Al final rasca puntos para. Para el pin. Eh. Alon. Bien. Al final Williams con estas evoluciones tal. Parece. Que puede competir un poquito más. Ahí con los alfa tauricos. Están un poco empanados y tal. Pero no le da. O sea. Williams no le da para. Para más. Has un desastre. O sea. Has parecía que tenía ritmo en clasificación y tal. Pero luego la degradación de neumáticos era altísima. Y pararon de los primeros. O sea. Creo que eran los únicos que. Iban a ir a dos paradas sí o sí. Lo que pasa es que finalmente no. No. No llegaron siquiera. ¿Vale? Porque con Magnussen tuvieron el. El toque con. ¿Con qué se tocó Magnussen? Magnussen no se tocó. No. Fue Mixumakel el que se tocó. ¿No? Con. Con Wanjutsu. Y Magnussen. No me acuerdo que le pasa a Magnussen. Magnussen está out. ¿Os podéis creer que no me acuerdo mismo que le pasa a Magnussen? No me acuerdo que le pasa a Magnussen. ¿Qué le pasa a Magnussen? Vamos a creer que le pasa a Magnussen. ¿Se tocó con alguien a Magnussen? Yo creo que no. ¿Sería por fiabilidad? Ya está. Ah. Ya me acuerdo. No, no. Ya me acuerdo lo de Kevin Magnussen. Ya me acuerdo. Que se lleva por delante a la Tifi. Es cierto. O sea. Coge. Le mete. Se inventa el interior con la Tifi. Y lo saca afuera. Y encima. No, no. Sí, sí. Me acuerdo. Me acuerdo. Error de Magnussen. Por cierto. O sea. Que aunque Magnussen para mí está siendo uno de los mejores pilotos de la temporada. Una cosa no quita la otra. O sea. Se le va la pinza y se tira por el interior. En una zona donde no te puedes tirar. Y saca a la Tifi de. De pista. Sí, sí. Nada, nada. Kevin Magnussen me gusta mucho. Pero no ha sido su carrera más brillante. Aún así ya os digo. Tenía mala pinta. Tenía mala pinta la carrera de Haas. Porque gastaban demasiado. Demasiado los neumáticos. Ah, eso sí. La salida de Kevin Magnussen es para los libros de historia. La salida de Kevin Magnussen es de videojuego. La ha tenido que ver en diferido por supuesto. Porque la FOM en directo no te la va a echar. Ni en diferido en la propia carrera tampoco. Pero la salida de Kevin Magnussen es de las que te quitan el hipo. O sea. No tiene ningún sentido. Salida de videojuego. De F1. De Deco de Masters. Y luego Zu rompió también por fiabilidad. Que ya muchas carreras seguidas acabando. Y botas nada. Muy fuera. Muy fuera Alfa Romeo. No. Alfa Romeo ha caído muchísimo. Empezó el año con eso del peso. Tal. Que parece que tiene menos peso que el resto. Pero. Pero ya está. Ya está. Ha durado. Ha durado poco. Ha durado poco la ilusión en. En Alfa Romeo. Y ya está. Lo que os decía. Carrera para mí. De notable alto. Siete y medio. Ocho. Perfectamente. Sin ningún problema. Y. Y. Divertida. O sea. Lo digo en serio. Francia sin ser un gran circuito. No daba malas carreras. Así que. Tanto si sigue el año que viene. Como si no. A ver quién lo sustituye el año que viene. Y si da mejores carreras. Porque a veces que hay circuitos. Me. Que dan buenas carreras. Y Paul Ricard era uno de estos. Así que. Nada. Veremos qué pasa. En este momento no se sabe nada. Es todo más rumores que otra cosa. Se supone que están. Spy y Monaco. Negociando su renovación. Que Paul Ricard está más fuera que dentro. Ya veremos. Vale. Cuando haya noticias. Pues os las contaré. Porque en este canal. Vaya. La actualidad está. Está. A la orden del día. En este canal no hacemos otra cosa que no sea. Informar de todo al instante de cuando sucede. Es increíble. O sea. Es increíble. Yo no sé. Cómo soy un creador de contenido tan bueno. Sinceramente. Me cuesta un poquito hasta comprenderlo. Pero eso. Gracias a todos por escucharme hasta. Hasta el final del vídeo. Si me habéis dejado escuchar el minuto 15. Pues nada. También lo entiendo. Vale. También lo doy las gracias. Aunque esta parte no la estéis escuchando. Y. Y eso. Que nos vemos en más vídeos en Formula 4. Me voy de vacaciones. Ahora. Vale. Me voy de vacaciones. Hoy estamos. Estoy grabando esto en lunes. Me voy mañana de vacaciones. Una semanita. Vuelvo el martes que viene. Tengo vídeos preparados. Pero no. No los tengo preparados. Mentira. O sea. Los tengo que preparar cuando venga. O sea. Tengo preparado una. Un pase VIP. Vale. Que ese sí le publicaré. A lo mejor el lunes que viene. O el martes que viene. De la semana que viene. Porque no quiero meterlo entre medias de dos carreras. Vale. Tengo un pase VIP grabado. Y luego. Una. Un proyecto muy 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 chulo. Lo que estoy haciendo. Ya tengo el guión. Vale. Que voy a hacer con Adri. No lo hemos podido grabar todavía. Vale. No lo hemos podido grabar todavía. Pero esto sí que os lo digo en serio. Vale. Sabéis que no me gusta generar ilusión. Si no tengo algo chulo de verdad que hacer. Lo que voy a hacer con Adri. A partir de la semana que viene. Que tenemos que quedar para grabarlo. Si o sí. Es algo que no se ha hecho antes. En YouTube. En YouTube Formula 1. Vale. Nos ha hecho. Yo he mirado y nos ha hecho. Así que. Creo que os va a gustar mucho. Creo que os va a dar para mucho debate. Pero. Tenemos que quedar para grabarlo. Porque queremos grabarlo en presencial. Vale. Se puede hacer por videollamada. Lo podemos hacer por videollamada. Y si al final. No encontramos un sitio chulo para hacerlo. No quedará otra. Pero. Lo vamos a intentar hacer en presencial. Para que sea un mejor. Y no va a ser un video. Va a ser una serie de videos. Vale. Que os meteré durante todo el parón. De Formula 1. Así que en agosto. Formula Fons no para. De hecho en agosto. Formula Fons va a ser. De lo que más orgulloso va a estar seguramente. Desde que se abrió este canal. Así que. Os espero. Os espero. Y creo que os va a gustar. Bastante. Nos vemos gente. Cuídense. Si.